Hola, la loca política sigue jodiéndose, luego de la publicación de mi maravilloso libro autopublicitado, se mueve por las candentes elecciones presidenciales en Colombia como una contribución a la democracia. ¡Les dejamos los perfiles de los candidatos para que ustedes los analicen y sepan por quién votar! ¡Adiósín! Juanma Santos Positivos ha sido de lejos el mejor presidente que ha tenido el país durante los últimos tiempos, pues ninguno con una gestión tan deplorable habría tenido tantas posibilidades de se reelegir. Durante su gobierno logró que la selección clasificara al mundial de fútbol y que Sofia Vergara fuera nominada a varios premios Emmy. Su principal acto de campaña, digo, de gobierno ha sido la entrega de unas casi 100.000 casas, hechas con la calidad del edificio expresión. Y su programa bandera, Tamales en Acción, que ha sido fundamental en época electoral. Juanma sabe, como nadie, cómo manejar un país. Un presidente que se ha mantenido firme y coherente. ¡Que viva el presidente Uribe! Seguiremos su legado. La culebra de las FARC todavía está viva. Hay que arreciarlas. Sabe también solucionar los problemas de raíz. Esa sequía en el casalare no existe. Ese tal paro nacional agrario no existe. Esas tales pruebas PISA no existen. Mis párpados caídos no existen. Mi próstata inflamada no existe. Esos tales 12 millones de dólares de narcotráfico no existen. Además, ha sido capaz de tener a todo el país marchando. El alcalde Petro I decía, no pasarán. Pero ahora le digo, pase usted. Vota por Juanma, un presidente que no sabe contenerse. Eh, ante la injusticia. Pues en Transmilenio, huevón. Que vamos a hacer nuevas rutas. Para que no se demore, pues ponemos pico y placa, marica. Pues claro que van a entrar, marica. Si no, pues quién los construye, quién los vigila y quién los hace, huevón. Eh, claro. Vamos a poner volardos preciosos en todo el país para que no se roben las tierras. Pues evitarla a toda cosa. Que seba. Vamos a crear microempresas en cada semáforo. Aquí podemos ver estos empresarios. Mira, pues hasta hay unos que ni negros son. Sí, en La Habana es muy posible La Paz. En donde la veo muy embolatada es en Colombia. No, a ver, yo no soy uribista. Es Uribe el que es peñalosista. Lo bueno es que yo no soy ni de izquierdas ni de derechas. Yo soy del centro. Del puro centro democrático. Y por eso es que simpatizo con gente tan diversa como Uribe, Claudia López y estoy en el mismo partido de guerrillos como Navarro. Y hasta de hippies abraza árboles como Mojus, huevón. O sea, todos me quieren, marica. Soy genial. Huevón, es que ya es justo, mariquí. ¿Cuántas elecciones perdidas? No, que seba. Oíte, esclaram. Mmm. ¿Y vos si crees que esta alianza funcione? Claro, boba. Es lo que teníamos que hacer. La izquierda unida es el camino. ¿Para ganar la presidencia? No, usted cree. Estamos en Colombia. La izquierda unida jamás perderá la personería jurídica. Es que esa tal unidad de la izquierda sí está más embolatada que la coherencia de Petro. Shhh. No hables de Petro que nos espantas a Robledo. Ay, hablando de espantos. ¿Verdad que vos fuiste novia de Uribe? Shhh. Deja la bulla. ¿O es que usted nunca se ha arrepentido de salir con un pendejo, pues? Y verdad que era muy fogoso. Ay. Chuzaba. Claro que no ha dejado el vicio el pendejo este. Ay, los progresistas. Unos en el mismo partido de Peñaloca. ¿Y otros con Santos y Vargas Lleras? Sí. ¡Qué horror! Necesitamos una izquierda bien unida. Ay. Pero sin progresistas, sin partido verde, sin marcha patriótica que huelen a guerrilla. Ah, es que los de la UP somos los que mandamos la parada. Pero la parada en el cementerio o en el exilio. B. ¿Y usted sí trae votos? ¿Votos? Ah, ah. Yo soy así bonita, natural. No, boba. Que si trae electores. Ah, bueno, no. De esos tampoco. Bueno, bueno. Avíspese, pues, que ya vamos a grabar el comercial y usted en semejante facha. Eh, yo no soy facha. Facho el procurador. Hola, colombianos. Yo soy Cariván, el de Uribe. Perdonen la cara de puño, pero es que yo soy así. Y el habladito paisa que no sé por qué se me pegó. Lo importante es que tengo buen corazón. No se dejen guiar por las apariencias. Uribe y yo, en el fondo, tenemos muchas fosas en común. Como dice el patrón, mi corazón firme es un corazón fir... Mi corazón... Mi corazón grande es un corazón grande. Las multitudes nos acompañan a donde vamos. No, no, no. Quítate a ver que usted lo sabe. Eso no se puede hacer así. Hombre, no haber escogido a Peñaloca de una vez y déjame de bobajas. Colombianos, vea, yo sé que ustedes a mí no me creen. Porque yo les había recomendado también al hijo de p***o, no r***, carech***, malp***o, traidor de santos. Pero por Dios, Juanma se me torció después del electo. Pero no todos los uribistas somos así. La mayoría ya venimos torcidos de fábrica. Vea, denle la oportunidad a este buen muchacho y si no, les doy en la cara, marica. No se hagan chuzar. Gracias. Gracias.